El tren que te alejaba dejó su voz vibrando clavando mi sollozo en el andén y así en la solitaria estación dejaste olvidado de un sueño de amor piensa que jamás te olvidaré siempre habría la tarde te esperaré en el andén de nuestra vieja estación si en la ciudad de Ronda un eco de nostalgia y pasa por tu imaginación la noble y justa idea de volver yo ruego que caigas en la tentación piensa que jamás te olvidaré siempre habría la tarde te esperaré en el andén de nuestra vieja estación piensa que jamás te olvidaré siempre habría la tarde te esperaré en el andén de nuestra vieja estación te esperaré en el andén de nuestra vieja estación te esperaré en el andén